2 2 3 4 4 6 6 7 8 9 10 12 12 13 15 15 15 16 16 22 23 23 25 24 25 25 25 25 26 26 Aquí ya estuvo gente, el jale y esto No te quedas susto y que soy yo ¿Cómo viste en la mula güey? ¿Cómo viste en la mula? Me gusta Me gusta que si vinieras caminando El otro día la gente la gente bien jalada Arrastrando las patas Venga Ay no más el viejo Sigan viendo el video, va a estar chido, van a ver Los que no han visto la primera parte Ahí en la descripción está Gente güey Ese es mi cuacuirin Con gusto o gandoneo ¿Estás dormido o qué güey? No te ha comido el león No te ha comido el león No Aquí sale el león güey ¿Cómo andas? ¿No te has hambre? ¿También te has hambre? Sí, traigo Machín Trabajo Vencillarle güey ¿Sí haces vencillar güey? ¿Sí haces vencillar? Sí, hija Ay güey No queremos Llegamos al otro pedazo gente De este De esta mareje ¿Qué están haciendo? ¿No? ¿Qué están haciendo? Vamos a estar con el mundo No sé Vaya la verga Está tenés que poner una lumbre güey ¿Va? Sí, hija Está tenés que poner una lumbre Aquí ya lo vamos a quitar güey Porque vamos a dormir más aquí Ya tiro No, acá sí comen sacatillos perdidos Baja de la bomba güey No Dicen Que La muerte Por Pol Col Vas 醫 Lo Salta Cob Dir Sí 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 En существó ¡Ay, palo! ¡Ay, palo! ¡Ay, palo! ¡Amarga por ahí! Es que decimos que lo ensillamos, gente, porque... Pobrecita. Todo el día con un pinche así en el ombro uno está pelado. ¡Ojo! ¡Ay, güey! Ponte un alumbrio, ¿no? ¿Sí sabe? ¿Está en el encendador? ¡Ahí está! yo voy a cambiar esa madre yo voy a cambiar los cornos, los regletes anti-lime voy a cambiar esa madre se me ha ido se me ha ido pura madre ya está queriendo salir a panera no tiene mucho se nos ha emparejado un poquito bueno gente, los dejo porque voy a cambiar esta madre estoy cambiando el video, esto no vamos a comer lunch vean como lo calentamos sigan viendo esa madre hay tu la cambiada ya vamos a ver como es un amicón para charrique con los lombrones para comer están haciendo ahí este es el otro si van a ver si Dios quiere pareja lo viene la nube que más le puede pedir a la vida bueno el taco que no vamos a hacer ahorita como pasar de que ya está bien relajado ya todo fine, todo fine está más yendo ¿como anda güey? ¿como anda? bien rolao ahí está el alombrón ¿dónde está la vaca güey? no te creas güey, está bien puro chingajo ya no tienes nada de ir detrás de la tira ¿y si te da un balajo güey? no ¿por qué? no sorprende porque tiene un balajo no ánalee ¿nunca has tirado? no para que te enseñe ¿como la veis vos? ¿tú vas a montajar? si vamos a ver un tapo y luego para que la tira un costal no te creas güey un té como pueden observar gente ahí calentamos el banche y nosotros ahí es que no hayas comalizones pero no hay que no ocupamos el penejo mero así a gusto si no trabajamos de pared a comerse a remo cuando gusten gente a comer con nosotros para acá están invitados todos y todas esto esto no 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 no van a ver otra cosa ahorita por lo pronto y no sabes después puro de la tierra de nosotros lo que hacemos nosotros nomás no le digo ustedes no me hacen tierra si me hacen tierra esto ni modo está aquí a su lado lo que no ustedes no miren hasta ricky pero el la jebo la boca me ando hambreado güey ay esta va gente ánimo ay no ma charrique que tan a gusto va ay un artejo una andasca de amatilla jajajajajajajajajajaja cais surada gente la neta no sabe en lo que es esto Más el que la aguanta Tú la aguantas por la madre Pura verga Es todo viejón, cómale Mientras se pueda Qué bonito está el cielo Es que está ahí tú, verga Fueron Fueron un bulón de la chuguilla, ¿sabes qué? Vamos a tomar empinar a dejar tu aguino Es chulada Pero es la uer, ni pedo También está bueno También está mi compa, ¿sabes qué? Con esa rola, ¿sabes, güey? ¡Gracias! 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 Es el viejo el viejo. ¿Te hago un blanco? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Más culillos? No importa el verga. Es que no le guste. Ya. Ya. A ver cómo anda el puntería, gente. Tengo muchos que no tiro. Tengo un vergal que no tiro como más de dos años. A ver si todo me acuerdo. ¿Quieres el antipa del balajo, güey? Sí, puede que sí. No. Pero es que no ando tan mal. No le cortes. Vente. No le cortes. 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 ¡Ay, sí! que le volvía va a ser bueno y que le tiraba mal mal no ando en este balazo es un roso por mal mando ando porque siempre está lejos está allá cerca del palo ustedes qué opinan gente califíquenme en mi mamá ya más de dos años que no tiraba ahí está entiendo usted que tiraba y no currillo ahí está ahí viene el agua bueno gente pues aquí la finalidad de este vídeo ya es todo lo que le vamos a grabar ya estuvo el trabajo ya estuvo la rociada estuvo el agua es todo yo creo que cuando le grabamos otro ojalá les guste si les gusta no olviden suscribirse darle me gusta y comentar ahí algo comenten algo y suscríbanse yo sé que están tan perros los vídeos lo neta no es porque yo los hago con tan perros vamos a la orden cuídense mucho que dios más los bendiga a todos aportense bien cuídense mucho y aportan más lo más me invitan a no planes cuídense ¡Suscríbete!